¡Hola! Bienvenido al canal Cocina Casera con Nani. Hoy vamos a hacer una ensalada de fiesta. Una ensalada que vaya a quedar como reyes cuando la presentéis en casa. Si además sois anfitriones, la podéis tener preparada con antelación. Tengo canónicos, canónicos que yo ya compro lavados y voy a utilizar la mitad. Después tengo un rulo de queso de cabra y he cortado tres rodajas. A esta ensalada le va muy bien el queso de cabra. Por otro lado tengo un montón de frutas como uvas negras, una granada, una manzana, aguacate, también tengo unos tomates cherry, de estos que son negritos, nueces, semillas de calabaza, un poco de vinagre de módena y aceite de oliva virgen extra. Con estos ingredientes ya os digo que va a resultar una ensalada extraordinariamente buena. Tengo el aguacate preparado, la uva, la granada, la manzana también cortada a daditos y los tomates que también los voy a cortar por la mitad. Comienzo a realizar la ensalada en esta fuente. Las cantidades van a ser a vuestro gusto. Yo como las voy a hacer en esta fuente voy a utilizar las cantidades que he indicado. Os las dejaré también en la cajita de información. En la base he colocado los canónicos. Lo extiendo bien y añado el aguacate. Los trozos son como daditos, un poquito más grandes. He intentado que la manzana, los trozos sean más o menos del mismo tamaño. Le pongo ahora la manzana. Es una ensalada que queda muy fresca, muy rica y ya os digo que para una fiesta viene fenomenal. Coloco los tomates cherry que lo he partido por la mitad. Las uvas. Estas son uvas negras que son muy dulces. La granada. Y además queda una ensalada de un colorido, como veis, muy bonito. Le pongo las pipas de calabaza. Unas nueces. Estos frutos secos le van a dar un toque crujiente. Y le va muy bien al queso de cabra. Coloco por la parte superior las rodajas. Yo en este caso le voy a poner tres, pero le podéis añadir la cantidad que a vosotros os guste. Un chorreón de aceite de oliva virgen extra. Y por último, vinagre balsámico de Modena. Nuestra ensalada está preparada, lista. Mirad que ensalada tan espectacular. Yo os digo que la podéis dejar preparada si tenéis una fiesta y sois la anfitrione. Y os lucirá un montón. Una ensalada diferente que os hará triunfar en la mesa. Espero que os haya gustado el vídeo y que me dejéis un like. Que podáis compartir también este vídeo. Que os suscribáis al canal. Le dais a la campanita para recibir las próximas recetas. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.